El primero de marzo del 2023 llegó a la versión 1.19.9 de Don Star Pocket Edition. Les agradezco que me informen de estos cambios. Así que vamos a empezar, que nos trae de novedad el juego. No son tan grandes como las novedades en Don Star Together. El primero se ha corregido el problema de entrada al usar la horqueta con el bastón virtual activado. Pues yo tengo activado el bastón, uso la horca y no he tenido ningún problema. Quizás un problema de traducción. El segundo es que se ha corregido que los Deer Clops aparezcan demasiado pronto en invierno. Jugando con Wolfgang ese no es ningún problema. Acabamos fácilmente con el Deer Clops y obtenemos nuestro botín, que es indispensable. El problema es cuando llega la primavera y no apareció el Deer Clops y no tenemos la Jimbrella. Ese sí es un problema. Se ha solucionado el problema por el que los martillos no se podían guardar en contenedores. Entonces nos acercamos al cofre, el martillo más apto para el trabajo que la batalla. Y lo seleccionamos y nos aparece la opción de almacenar. Pero para darles un ejemplo del problema con el equipo de costura, trato de guardarlo en el cofre. Lo selecciono y no me aparece la opción. Tengo que tomar otro objeto del cofre y reemplazarlo en mi inventario para que intercambien posiciones. El cuarto, novedad, se ha solucionado el problema por el que los objetos del inventario desaparecían al caer sobre determinados elementos de la interfase del usuario. Pero realmente no veo ninguna ventaja. El quinto es que ahora se puede ocultar el botón de Recraft. Entonces nos vamos a ajustes y aparece Recraft, habilitado o deshabilitado. Yo lo voy a dejar habilitado porque realmente lo encuentro bastante útil. Me facilita bastante el juego. Lo que me hizo observar las novedades es que cuando fabricamos un objeto se puede volver a Recraft. Y aparece el símbolo en el botón del objeto que fabricamos. Podemos hacer un muro de paja. Y van a ver que también aparece en el botón de Recraft. La figura de lo que acabamos de fabricar. Yo lo observé con la vieja campana. Otra vez, gracias por la ciencia. Que estén bien.